Voy a permitir aprovechar este momento, lo puedo dejar pasar la oportunidad. Y bueno, a nombre del Consejo Directivo, a nombre del Presidente Alfredo Ramos Ramírez, hacer entrega de un reconocimiento por el compromiso con el desarrollo de las familias, de la región, y por apoyar y confiar en nuestra causa. Es un reconocimiento a fecha a la fundación del empresariado chihuahuense, que preside el licenciado Víctor Ramos Corral, y hoy el doctor González Dib nos acompaña y recibe este reconocimiento. Gracias. También al Consejo Municipal de Estacionómetros, a cargo del ejército Pedro Gualcaba de Plasencia, y bueno, nos acompaña el contador de este consejo. No podemos dejar de lado al Químico Abundis, que nos acompaña también para recibir un reconocimiento para este ayuntamiento, que desde el inicio de su administración ha volteado los ojos a esta organización, ha estado pendiente de las necesidades y nos ha apoyado en lo más que ha podido. Muchísimas gracias. Y es como mencioné ahorita, a través de un equipo de trabajo entusiasta y comprometido, y muy, muy responsable que podemos permear a los hogares, llevar a tantas familias a nuestro servicio. Hoy, a nombre de esas familias que forman parte de esta institución, quiero agradecer, como ya mencioné, a todos los voluntarios. No quiero mencionarlos de uno por uno, porque sé que puedo cometer alguna omisión. Entonces, a todos los voluntarios, muchísimas, muchísimas gracias. A quienes forman el equipo operativo de Oneami Escuela para Padres. A Yasmina, pues formar a los padres, Yasmina, no es tarea fácil. Sé que tu labor dentro de esta institución, el tiempo que has dedicado, y el tiempo que aún vas a dedicar, es reconocido por esta institución. Y muchísimas, muchísimas gracias. Gracias.